¡Hola! Vamos con nueva receta y esta al final incluye un concurso. Vamos a preparar unos Toodles de calabacín con salsa pesto. Como veis, lo primero que hacemos es cortar las puntas de los calabacines y después, con ayuda de la spiralizer de Kimbud, que sortearemos una al final, formamos los Toodles. Los ponemos en un colador y añadimos abundante sal. Distribuimos bien y lo dejamos reposar para que el calabacín suelte el agua de vegetación. Por otro lado, en la batidora ponemos la albahaca, el parmesano, un par de dientes de ajo si sois valientes, podéis poner medio si lo queréis más suave, y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Lo trituramos bien y lo reservamos. Ahora vamos a tostar los piñones. Ponemos un buen chorrito de aceite en la sartén, encendemos el fuego y añadimos los piñones y los dejamos hasta que queden bien dorados. Mientras, escurrimos el agua de vegetación del calabacín y lo ponemos bajo un chorro de agua para desprender la sal. Escurrimos bien y cuando los piñones cogen color, añadimos el calabacín. No vamos a añadir más sal porque seguro que ha quedado algo, pero sí un punto de pimienta. Salteamos y vamos a dejar unos 5 minutos hasta que estén tiernos. En ese momento, añadimos los ingredientes triturados. Salteamos unos segundos o también lo podéis dejar un par de minutos para que el ajo pierda algo de fuerza. y ya podemos servir. Ahora os doy todos los detalles del concurso, pero antes vamos a probar. Vamos allá. Creo que para una dosis individual hay muchísimos piñones. Este plato saldrá por un ojo de la cara. Pero bueno, vamos a probar. Ya veis que se hacen unos fideos larguísimos y que hay que cortarlos. Se me han friado un pelo. Están crujientes, lo que sería el equivalente al dente. Igual se podrían sofreír o saltear un par de minutos más para que queden algo más tiernos. Y luego el pesto, pues sabores clásicos. El tostado del piñón es fundamental. El ajo que está semi crudo. Es potente. Esto va a repetir. Y bueno, ahora nos queda el tema del sorteo. Si queréis la Spiralizer, tenéis abajo en la descripción del vídeo un enlace a un formulario, lo rellenáis y se puede participar, de hecho, desde ayer día 22 hasta el día 6 de diciembre y el día 16 se pondrá en contacto la organización con el ganador y yo también lo publicaré en el blog, recordad, elcocinerofiel.com y os debo un ama. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!